Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no, que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Hemos parido los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos, mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriendo esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo diga que no, que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo diga que no, que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Te exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer.